es que pasa mis pollos y estamos aquí en un vídeo con álex y bueno alex me ha dicho que el récord de fiscal de legal cuánto es 18 o 16 vale legal no te hombre yo llevo 16 kills ahora mismo pues bueno legal legal no te enfades si os supero vale es más te voy a dedicar un besito vale guapo y también tengo lanzadera alex pero es que le van saca mira alex acaba de decir se acaba de hay que no me sale coño que quería hacer una cosa nueva y es eliminar a los amigos para que le deje de ir tan mal de pin y qué pasa es que ha eliminado muchos amigos si ha eliminado a muchos amigos no y ahora dice que le va a 110 fps antes le iba a 100 y es por eso que está eliminando amigos cuántos te quedan ahora mismo oye que nos queda solamente que nos queda uno matamos a barret pongo lanzadera pongo una lanzadera aquí me la juego que está por aquí tío voy a coger esto y se te ocurra hostia tengo bazooka ya está el compañero ha visto dónde está no yo estoy esperando no no yo lo he encontrado ah no 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 dónde está este es el típico voy a romper esa lanzadera para que no sepa dónde estamos la mala que no vaya con los árboles con los árboles eh los más grandes por lo menos eh lo escucho lo escucho está ahí míralo nada se lo va a hacer el compañero vamos y último aquí para mí 17 kills 17 kills oh my god legal si he superado tu reto no me pegues osea si he superado tu récord de kills no me pegues por cierto mis kills mi récord de kills son 21 o 22 nice y bueno chao chao